El Genesis GV80 es el SUV de lujo extremo y de gran tamaño que fue presentado en Seúl, Corea del Sur y también tiene la intención de presentar en Estados Unidos y Europa y se declara competidor del BMW X7 y el Audi Q7 entre otros, ofreciendo 5 y 7 plazas. El GV80 vendrá con 3 opciones de motorizaciones, la primera de ellas una opción turbodiesel de 3.0 litros con una potencia de 278 caballos de fuerza y una transmisión automática. La segunda opción un motor a gasolina de 4 cilindros 2.5 litros con una potencia de 304 caballos de fuerza. Y la tercera opción una motorización a gasolina V6 3.5 litros con una potencia de 340 caballos de fuerza. GENESIS GV80 2020 El lujoso SUV de Hyundai GENESIS, la firma premium de Hyundai Motor Group que se comercializa en Corea, Norteamérica, Rusia, Australia o China, acaba de ser presentado en Seúl este SUV llamado el GV80 2020 que se colocará como el buque insignia de su catálogo. Diseñado por los centros de Hyundai en Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania, el GV80 destaca por una generosa parrilla delantera, un capó con marcados nervios, estilizados faros divididos en dos secciones, denominados faros cuádruples. Desde la fábrica, unas interesantes líneas laterales, un techo que cae ligeramente hacia atrás o una imponente y enorme saga con pilotos que, como los faros delanteros, están también divididos en dos partes. El habitáculo, de aspecto sobrio y elegante, promete una gran amplitud, se ofrece con 5 o 7 plazas y ha prescindido al máximo de botones físicos. La pantalla multimedia es de 14,5 pulgadas y se sitúa en el centro del tablero, mientras que el cuadro de instrumentos es también digital. La marca destaca el sistema de navegación con realidad aumentada basada en las imágenes de la cámara frontal. Otras novedades son un sistema de purificación del aire para el interior o un asiento del conductor activo, que cuenta con 7 bolsas de aire para poder mover al conductor y así evitar el cansancio durante largas jornadas de conducción. Además, las dos primeras filas de asientos están disponibles con ventilación y calefacción. El GB80 está disponible en versiones de propulsión trasera o tracción total, estas últimas con modos de conducción Off-Road Multi-Terrain Control y con un diferencial trasero de control electrónico. La oferta de motores incluye un nuevo 3.0 litros turbodiesel de 6 cilindros con 278 caballos de potencia. Además, desde fábrica anuncian que próximamente la gama contará también con dos propulsores turboalimentados de gasolina, aunque no se han detallado en demasía. Este nuevo integrante de la gama Genesis es además el primer SUV que aterriza en su catálogo y lo hará previsiblemente utilizando en parte la mecánica del nuevo Hyundai Santa Fe y por otra parte los elementos de sus compañeros de marca, pero en un interior donde podrán habitar hasta siete ocupantes. La firma Premium de Hyundai pone sobre la mesa un todocamino de aspecto contundente en el que el protagonismo lo lleva una gran parrilla frontal marca de la casa, muy similar a la del Genesis G90, acompañada por unos faros cuádruples con tecnología LED en disposición horizontal. Las líneas Athletic Elegance, el lenguaje de la marca ahora, son bastante fluidas, de matices agradables y sin apenas ángulos rectos en su carrocería. Destaca la línea de la cintura que recorre todo el lateral de faro a faro, los pequeños nervios de tensión sobre los pasos de rueda y una línea del techo suave, además de unas molduras laterales con franjas horizontales a juego, tanto con los faros delanteros como con los traseros. Y las llantas, son simplemente enormes. Una vez en el interior se destaca un enorme tablero que también utiliza las líneas maestras horizontales coronado por una gran pantalla, una consola central tamaño XXL, selector de marchas tipo ruleta y un estilo minimalista para el resto de elementos.